Un mundo cruel me ha condenado, sin compasión me ha sentenciado, en cambio no siento temor, morir de amor. Y mientras se juzga mi vida, no veo más que una salida, en contra de mi corazón, morir de amor. Morir de amor, es morir solo en la oscuridad, cara a cara con la soledad, sin poder implorar, clemencia ni piedad. Tu eres la luz y en mi anochece, tu amor es flor y mi amor se ofrece, mi vida no tiene varón, morir de amor. Si nuestro amor es invencible, y ante los hombres imposible, no tengo otra solución, morir de amor. Gracias. 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 Gracias.